La cantante, actriz, presentadora y bailadora Carmen Sevilla fue trasladada el domingo 25 de junio de 2023 desde la residencia donde vive en Arabaca, Madrid, hasta un hospital madrileño al agravarse su estado de salud. Aunque ni su hijo ni ningún miembro de la familia ha emitido ningún comunicado ni información al respecto, sí han arrojado algo más de luz sobre su estado de salud algunos medios. La revista Semana informa que Carmen Sevilla está en cuidados paliativos, sin dar más detalles al respecto. Carmen Sevilla vive en una residencia geriátrica desde 2015, seis años después de ser diagnosticada de Alzheimer. La última aparición de la legendaria actriz tuvo lugar durante la gala del 20 aniversario de Telecinco, un evento en el que se hizo evidente algún problema de salud dado su discurso inconexo que tuvieron que cortar los presentadores de la gala. Esto dio lugar a su retirada de televisión en 2010, un año después de ser diagnosticada de Alzheimer, tras varios años presentando cine de barrio. Hace más de 10 años que no se publican imágenes de la que fue considerada novia de España, y tampoco se han conocido muchos detalles sobre su estado de salud. El hermetismo de la familia en torno a Carmen Sevilla, solo se rompió en 2022, cuando su hijo, Augusto Algueró Jr., daba una exclusiva a una revista del corazón, en la que contaba que su madre ya no le reconocía. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina